... Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El subsecretario de Obras Públicas, Agustín Hacha, nos informa de los trabajos de remodelación que se están realizando en el área de geriatría. Nos encontramos en el hospital, en la parte sobre Tucumán. Acá se está trabajando en la remodelación de tres habitaciones y una sala en común para el nuevo sector de geriatría. Es una superficie aproximada de 150 metros. No incluye los pasillos y también dos baños que se están reacondicionando. Obviamente incluye los trabajos de pintura, toda la parte de electricidad nuevo. Así que bueno, es una obra importante para la parte del hospital. Sí, la parte de todos los materiales y manaduras es municipal. Así que bueno, contentos por eso también. Y la cuadrilla entre la parte de lo que es albañilería, pintura, electricidad, ocho personas aproximadamente. ¡Gracias! 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 Y calculamos que la parte del baño, que es la parte, digamos, que es una remodelación integral, porque realmente se van a cambiar, se va a reformar el baño, porque se van a incorporar a cada baño, un baño para personas con discapacidades o con capacidades diferentes, eso va a llevar aproximadamente 15 días más, porque incluye toda la parte de azulejo, colocación de los sanitarios, bueno, todo lo que es el revestimiento y ventanas y puertas, ¿no? ¡Gracias! El subsecretario de Obras Públicas, Agustín Hacha, nos comenta el avance de los trabajos en cuanto a la extensión de red cloacal en la calle Independencia. Se va a hacer la extensión de la red sobre calle Independencia entre lo que es Moreno y La Prida, son 100 metros y, bueno, se van a hacer las conexiones domiciliarias a cada uno de los frentistas, ¿no? Es una obra que estaba dentro del plan de lo que es la extensión de la red de cloacas de Maipú, ¿no? Es una cuadra que estaba ya dentro de las cuadras que estaba aprobada por APSA, así que, bueno, estamos trabajando, hoy no, lamentablemente por las inclemencias del tiempo, pero, bueno, se va a seguir trabajando ahí en la medida en que las posibilidades del tiempo lo permitan. Bueno, seguimos trabajando en todo lo que es la parte de Obras para Maipú, así que seguramente en estos días Matías va a estar anunciando planes de vivienda, extensiones de la red de cloaca, bueno, proyectos que va a estar cerrando con el Ministerio y en el Ministerio, así que, bueno, que le van a venir muy bien a Maipú para lo que es el crecimiento de infraestructura y en cuanto a la calidad de vida de cada uno de los habitantes. Tercera edición de la Expo Miel Maipú, la exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 7 y 8 de mayo en el predio de La Rural, Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Ya comenzó nuestro plan de vacunación. Ahora empezamos por embarazadas y niños y niñas de 5, 6 y 11 años. Conocé más sobre el plan anual de vacunación gratuito en gba.gov.ar barra vacunación. Buenos Aires, provincia. El Intendente Municipal Matías Rapalini nos informa las novedades de su gestión en cuanto a cambios en el gabinete, nuevos recursos para Maipú, obras para el 2017 y noticias en cuanto a escrituras y viviendas. Tuvimos una reunión de gabinete donde comuniqué que uno de los funcionarios que estaba en este momento ocupando el cargo de su Subsecretaria de Acción Social, Lorena Otermil, pasaba a ser la Secretaria de Gobierno. Así que bueno, realmente esto se viene trabajando hace algunos días y bueno, obviamente para ordenar todos los esquemas y todas las cuestiones, fue conveniente que lo presentara en el día de hoy. También en el día de ayer, la Secretaria de Salud me presentó su renuncia por cuestiones personales, a la que bueno, después de una charla la acepté y bueno, días atrás había asumido como director de la atención primaria el doctor Ramón Nogueira. Así que bueno, estos son los grandes cambios que viene habiendo en el gabinete y a su vez se está sumando en todo lo que es la parte de obras públicas, un coordinador, que es el arquitecto Adolfo Napolitano, que bueno, que nos está ayudando para llevar todas las obras adelante. Bueno, con respecto a las obras, ¿hay novedades en cuanto a un crédito que vamos a poder acceder y cómo se va a aplicar a lo largo del año? Bien, como sabemos, la provincia se endeudó, 60.000 millones, de esos 60.000 millones, 10.000 millones fueron para los municipios, de esos 10.000 millones, por el CUP nos tocan más o menos 30 millones, de esos 30 millones, 21 millones van a estar destinados a todo lo que es la parte de infraestructura, donde bueno, hablando ayer con el Ministro Sensón, estuvimos hablando y viendo dónde asignábamos el dinero, nosotros tenemos que hacer 3 plantas de bombeo, bien, para todo lo que es la cuestión cloacal, que son los 3 lugares para llevar al 100% de las cloacas a todo Maipú, también en este crédito, también vamos a hacer 9.000 metros de cloacas, así que esto nos llevaría casi a un 100% de las cloacas acá en todo lo que es Maipú, y después la idea es, el resto del dinero que nos va a estar sobrando más o menos, son 12 millones, es rehacer algunas cuadras de Maipú que están muy deterioradas y estamos calculando 25 a 30 cuadras nuevas de hormigón. También estuvimos con la gente del SPAR, donde bueno, la idea es que los primeros días de enero del año que viene se esté empezando la obra tan anhelada que es las cloacas para las armas. También estuvimos hablando con el Ministro Sensón por lo que es toda la parte pluvial de Villa Italia y de las 50 y las 70 viviendas, que bueno, la idea es llevar todo el proyecto para que el año que viene en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires pueda salir y bueno, se le pueden asignar los recursos. Así que bueno, trabajando mucho, también estuvimos en el Instituto de la Vivienda, firmando un convenio, el convenio del plan Compartir, que son los 20 beneficiarios que hace 2 años que estamos esperando con este plan. Así que bueno, pusimos a trabajar a todo el gabinete para que pudiera salir este plan, así que seguramente vamos a estar llamando a los beneficiarios de este plan que está anotado y después lo que se hace es una convocatoria para que las empresas empiecen a entregar sus ofertas para ver a qué empresa le vamos a dar. Así que bueno, muy contento. También estuvimos trabajando con el plan de vivienda que se está realizando desde la provincia. Así que bueno, activamente estamos con muchos proyectos por delante y bueno, muy contento. Hace unos días se hizo entrega de escrituras gratuitas en el Honorable Consejo Deliberante y está planificado para final del mes otra tanda también, ¿no? Sí, el día... la semana pasada estuvimos entregando 35 escrituras, el día 13, el miércoles 13 y el día 29 de este mes, en abril, vamos a estar entregando 85 escrituras, bien que bueno, se le está notificando a todas las familias los que tienen que trabajar. Esto realmente hay que agradecer al Departamento de Legales, con todo su equipo, realmente el trabajo que vienen realizando para que todas estas escrituras se las puedan entregar a todos los beneficiarios de Maipú y esto a la sede que es la escritura que es el tener el poder de sentirse que tiene su casa, ¿no? ¡Gracias! 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 Policía Comunal del Partido de Maipú Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo ¡Gracias! Just wait for me No, I can't try Reach your heaven I will tell you Why are you scared Keep my secret Just wait for me No, I can try Reach your heaven I will tell you Why are you scared Keep my secret Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.